solamente a los rodríguez tía al auto me voy a programar este control a este ford fusion 2010 2011 perdón estoy en un ford fusion 2011 y le voy a programar el control mire lo fácil que hacer ese programa de control con esta computadora vamos a dar aquí entrar al sistema de llave vamos a aceptar las condiciones vamos a darle a auto vim para que auto detecte el carro ahí va a detectar automáticamente el bing del carro y todo eso es americano le damos por americano ahí me da el bin nombre le doy ok ya yo verifique que ser el bin nombre que es un ford aquí tiene la opción para ford lincoln y mercury como un ford y el 2011 sólo aquí hay 2010-2012 pero hay una llave regular de blade le doy que play y como dice de ver está y ahora está entrando ahí le da toda la información que entramos del carro y le damos ok damos que sí y es ahora lo vamos a ir a donde dice control unit que está el control que está programando miren ahora mismo para que sepan para que vean no trabaja como lag lag no trabaja no hace nada ninguno lo votó no trabaja nos vamos aquí aquí donde dice ritmo el sistema de amway le damos program remote y ahí van estabilizando comunicación ahora dice que le presione un lag en el control le damos aquí un lag que había como cambio aquí aún la cuando le di a este botón ok entonces ahora le damos le damos ok lo primero que dijo fue dale presionar preste un lag button donde vimos transmitir la dice que presione en un lacón y dice un lag de medalla la cabe que hace no hace nada pero le di le di un lag aquí decía mirar ahora cambio a la que le doy hola perdón le dio la le di a la que cambio a la que le doy hola y mire cómo cambia y un lag le doy a la que cambia y hablar de nuevo que lo que dice que haga y ahí dice un lag ok entonces vamos a darle ok le damos que ahora va estabilizando programación con el sistema entonces dice puedes programar 1 2 3 4 controles al mismo tiempo si quieres con este sistema pero yo no me voy a programar uno entonces vamos a darle programar el que está seleccionado el número uno le da el programa aquí me dice program le doy que dice yo about to select remote transmite dice yo about to program de select transmite dice que está ya casi vas a programar el transmiso que el control que está este selectado le damos que sí y ya aparentemente ya y queda programado vamos a tratarlo a ver ahí está está ahora trabajo aquí vamos que la queamos que la queamos excelente bien fácil mi gente así se programa si quiero programar otro solamente todos los seleccionar a otro y buscar otro y programar otro control ok ya ustedes saben era eso lo que quería mostrarles lo fácil que es programar estos controles de ford con esta hotel y m 508 se me cuidan darwin rodríguez dial auto